No cabe duda que para los promotores que pretenden organizar el duelo amistoso Brasil contra México el 16 de noviembre próximo en Inglaterra, las cosas se han complicado, ya que no se ha podido conseguir otro partido para ambas elecciones y el requisito de ambas federaciones. Ante tal situación se maneja la posibilidad de que el compromiso se lleve a cabo el mismo día 16 pero en Sao Paulo, casa obviamente de los brasileños. En la Federación Mexicana de Fútbol no se ve con malos ojos esta posibilidad, aunque el problema es el mismo, buscar una selección para jugar el 20 o 21 de noviembre. Otro compromiso que bien podría ser en San Pedro Sula ante el representativo de Honduras. En los próximos días tendrá que definirse el tema, aunque el Brasil contra México parece seguro, solamente falta confirmar la sede. Cabe recordar que como todos sabemos, el más reciente verdugo del tri fue precisamente Brasil que nos eliminó al conjunto azteca en los octavos de final de la Copa Mundial de Rusia 2018, lo que sin duda alguna lo hará un partido un tanto especial. Yo entiendo que se tienen que soñar cosas chingonas, pero las cosas chingonas se tienen que hacer, no soñar. Y no van de la lengua, sino van en este caso de los pies. Recuerda que puedes suscribirte y activar esa campanita para unirte a este canal. No olvides dejarnos tu like y lo más importante, tu opinión.